¡Hey! ¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal? Yo me lo cuento y como pueden ver chicos nos encontramos aquí en un nuevo juego se trata de Rise and Shine chicos un juego hecho por un estudio español está puesto en la descripción es un tipo de plataformas con puzles y también incluye referencias a otros videojuegos ya que está desarrollado por el estudio español pero está publicado por adult steam games que es lo que hacen familia y todos estos juegos así que vamos a ver muchas referencias de juegos vamos a empezar una nueva partida tutorial tutorial nueva partida a ver hacemos el tutorial no lo sé vamos a hacer un pequeño vídeo de prueba a ver qué tal y luego lo que haremos chicos es que vamos a decidir en los comentarios si quieren que continúe esto como una serie o quieren que me lo pase en directo bien tenemos bienvenido al tutorial de Rise and Shine es menos peñazo de lo que parece de verdad y te va a ayudar usa el movimiento para correr y alcanza la bandera ok tenemos la bandera usa el saltar el space y al apuntar a tu pistola contra el suelo amigo genial entonces tenemos aquí pistola apuntamos bien recargamos bien te queda simulación pulsar recargar aunque podemos recargar bien con él tenemos un dash con el control genial con la F nos cubrimos asómate fuera del parapeto manteniendo pulsado desenfundar arma y disparar acá ok nos mantenemos cubiertos las balas rebotan bien cargamos ahí estamos lo tenemos ok para asomarme bien perfecto luego uso cubrir de nuevo para salir del parapeto o sea perfecto ok podemos venir aquí simplemente cubrirnos ah muy bien el tutorial está muy chulo así vamos allá vamos a una nueva partidita bien y vamos a comenzar este juego chicos ya les digo eh normal hombre de hierro aún no lo puedo hacer así que parece que nos vamos a hacer normal empiezo una nueva partida por un rato progreso actual es decir mundo juego ha sido invadido un niño llamado rice se ve metido en una guerra que no puede comprender pero que el mismo podrá llegar a hacer terminar así que somos este chico que estamos llorando ahí muy bien empezamos con la referencia ahí tenemos a el de space invader eh rice que que haces aquí tienes que tienes que irte de la ciudad tomos estás bien qué ha pasado rice escucha escúchame tienes que irte de aquí tan rápido como puedas me oyes si te oigo pero tú no parece que estés vete ya ya yo soy muerto intentaré volver intentaré volver a volar por un momento y desear esa cosa mientras tú pues no verdad pues se nos murió y que le disparó flappy bear ya le tiene que esto debe estar lleno de de easter egg de otro juego nivel 999 no me puedo mover ni nada así que qué va a pasar nos vamos a morir o algo así una hora antes vamos a ver qué tal a ver estoy jugando con teclado y ratón porque he leído que va un poquito mejor que el mando que responde un poquito mejor hostia 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 se parece a a un juego de no sé marines espaciales una cosa así eso es en serio no sé no atacas de la referencia pero bueno vamos ahí abajo celdas place con c no me baste un dedo claro pero déjame que se dispararon los dos hostia hostia hasta ahí llegó el pobre estás bien chaval guerrero legendario sí estoy bien me alegro porque la verdad es que yo no lo estoy se me han cavado los respawn como te llamas me llamo rice un nombre un nombre apropiado para la tarea que se yergue sobre ti roguemos a los creadores para que nuestro planeta pueda seguir de una pieza pero estamos en paz con los soldados del espacio del planeta nueva nueva gen porque se han puesto a destruir nuestro mundo nueva gen nueva generación nadie lo sabe puede que simplemente lo que usted combatir pero escucha ahora tienes que llevar a a shine en la pistola sagrada que nos salvará a todos debes llevarla a nuestro rey él sabrá qué hacer con ella toma rice ahora shine es tuya y la pistola tiene ojos por alguna razón que no comprendo pero ok yo no puedo mira todo esto hombre no queda nadie con vida debe ser valiente por todo mundo juego shine te otorgará respawns infinitos y resistencia más de lo normal tranquilo no te pasará nada los guías ya están contigo los guías se supone que somos nosotros los que controlamos el control pero somos guías pero y si y si tú eres el portavoz de shine ¿por qué no puedes hacer más respawn? eso también es cierto chaval avispado es porque y se nos murió apuntamos con apuntamos con el clic izquierdo disparamos con el derecho muy bien enano me da me da en la nariz que tenemos que lidiar con una movida bastante gorda ¿cómo? vale esto es lo que me faltaba ahora curro de canguro a tiempo completo está muy bien que no eres el guerrero legendario pero a ver lo que sale de esto mira lo único que tienes que hacer es llevarme hasta el rey perfecto si veo algo que podamos usar en nuestro beneficio ya te daré un toque tú intenta no viñarla cada dos pasos no sé si me explico cargamos y vamos allá que es precioso o sea a ver el juego es preciosísimo miren la gráfica y todo se ve muy bonito la verdad es dibujado ok vamos casi me quemo el culo cargamos vamos cuidadito por aquí hostia 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 ¿cómo van a encontrarse cosas flotando por ahí en medio de la calle? claro que sí por cierto permite que te presentes mi mirilla láser es mucho más útil que tú y además no tiene que ir limpiando los mocos no sé si me entiendes gracias que amable ¿no? uuuh tenemos mirillita láser genial por lo menos para apuntar de cerca siempre viene bien hostia 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 nos cubrimos cuidado cuidado bien cubrimos aquí recargamos y vamos allá F recargamos 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 hostia hostia bien 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 ok venimos acá recargamos todo venimos aquí recargamos otra vez bien cuidado aquí cuidado bien 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 me parece que podemos avanzar cuidado con las que es esto vaya vaya parece que no eres tan inútil como aparentas enano has encontrado el add-on RC con esta cosa podrás controlar la trayectoria de las balas what después de que yo lo dispare dentro de un radio de acción se entiende no entiendo balas controladas ala y como funcionan la suerte que tenemos que viene con un manual en serio un manual de instrucciones la mar de práctico así te guiarás sobre cómo manejarla échale una ojada elige el add-on con la Q perfecto dispara una bala con el click izquierdo perfecto guía la bala y ajusta su velocidad dentro de las ondas de radio con el ratón pulsa ratón izquierdo de nuevo para dispararla ok así que venimos aquí con la Q apuntamos disparamos venimos aquí controlamos la bala con el movimiento venimos aquí y uuuu que chulada hay alguien muerto ahí por cierto vieron hay alguien muerto aquí no vamos a sacar una fotito por aquí vieron el sol es una cara que tiene una cara que tiene un parche en la nariz y todo en la oreja perdón saltamos saltamos me encanta porque para saltar lo que hace es disparar la pistola hacia abajo a ver yo voy siempre con la pistola a ver quitamos esto por algún casual de la vida no queremos problemas con minas y lo vamos a hacer con calmita no me quiero morir por una mina o algo así a ver por aquí hostia hostia pa que lo digo entonces no se pa que lo digo entonces pa que digo puse el botón para reiniciar pa que digo no me voy a matar con unas minas por el amor de dios yo no sería tan tonto ok una matralladora veo esto aquí así que perfecto venimos aquí disparamos guiamos la bala por acá amigo mío que chulada me encanta a ver ahora vi esto hostia ya sé con que se abre esto con la F una bala más mola ahora puedes guardar una bala extra en la recámara así que ahora si recargamos 11 bien genial F hostia hostia me va a volar la cobertura completa no estoy huy va no me esperaba que me pudiese matar así pero ok es mucho más complicado de lo que parece hostia a dejar que me recupero un poco tengo que ganarle la posición me parece en teoría no me debería matar la granada ahí hostia 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 que chévere ahí ahí está vámonos le matamos con un headshot no sé que era eso pero creo que era su alma el respawn no sé lo que era pero sé que lo matamos val 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 ¿qué es esto Donkey Kong? hostia 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 ok ok venga coño dispara ok nos movemos un poco uh no muerto al menos la granada me da un poco de tiempo no a ver a ver a ver no ¿por qué te pega Jomo? si no había explotado ¿qué hace loco? ok al menos venga dispara esquívala no uf no 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 llamo por el amor de Jesucristo vamos a hacer que la tire para acá y así podemos disparar no ¿qué pasa? Jomo me acabo de dar con una bala mía es que no es que como que casi lo tengo pero no ¿entienden? ok vamos allá disparamos apuntamos ahí le dimos le dimos le dimos le dimos le dimos descargamos dejamos que la granada venga para acá venimos acercamos ¿en serio todavía Jomo? ay dios mío bendito explote esa venga rápido ahí está coño de la madre por fin uff que hostia que me mato uff que buena esa Jomo que buena esa uff un tesorito tesorito ¿será otra bala o que será? a ver a ver por favor déjame brincar ahí estamos ok hay otra cosa y no quiero otra bala bien ahora tenemos 12 balas 12 balas y esto es otro power on de esto otra cosita de estas que nos pueden dar miren una caja entera de balas eléctricas ya puedes hacer una temporada ya hace una buena temporada que nos disparo una de estas genial ¿y como las recargo? pues mira que tiene suerte también viene con un folleto informativo claro que suerte ¿no? como en todos los juegos es una crítica a todos los juegos que sabes usar todo tipo de arma y todo eso ¿qué puedes hacer con estas nuevas balas? pues mira de estatura no te van a hacer aumentar enano gracias es muy chulo es muy chulo Shine pero te van a venir al pelo para enviar al garete a todas las máquinas y cosas robóticas como con lo que nos tomemos en nuestro camino bien elige la bala con E o sea con Q cambiamos con E cambiamos el tipo de bala y con la Q cambiamos la forma en que la disparamos ¿no? así que vamos a quitar esto y vamos a poner las eléctricas porque la vamos a utilizar muy probablemente ¿no? hostia me lo imaginé me lo imaginaba me lo imaginaba me lo imaginaba esto es lo que nos estaba disparando ¿no? y se quedó sin misiles que buena esa chicos bien hay dos muertos aquí de algunas películas o juegos no recuerdo no mire bien a ver a dónde lleva este túnel a ver a ver a ver cuidado aquí mira ahí está Coran el Bárbaro los fantasmas de Pac-Man los robots de eh Portal eh ¿qué más? ¿hay algún juego más? Sonic acostado y cubierto eh ¿quién más está por ahí? hay unos cuantos por ahí me parece Ryze mamá pensé que te había perdido estoy bien mamá he podido salvarme gracias a Shine ¿qué hay? ¿y qué sabes de papá? no sé nada desde que empezó la guerra pero seguro que estará bien se parece al de Gears of War ¿no? tu padre es uno de los mejores soldados que tenemos luchando por nosotros seguro que volverá eh Ryze me alegre de que estés bien ¿dónde has encontrado a Shine? maestro mago el guerrero legendario me lo dio luego lo mataron los soldados del espacio vaya eso sí que son malas noticias escucha Ryze si el guerrero legendario ha muerto eso quiere decir que ahora es tuya la tarea de llevar a Shine en cuanto aceptaste la pistola creaste un vínculo con los guías los guías somos nosotros ¿no? ahora los guías controlan todas tus acciones exactamente somos nosotros gracias a ellos quizás tengas una oportunidad contra los soldados bueno si depende de mí de mí yo me loco te vas a morir un montón de veces Shine eh Ryze perdón el vínculo no se romperá hasta que así lo decide el guía que te controla eso quiere decir que de momento no puedes darle a Shine a nadie más lo siento chico pero el guerrero legendario me dijo que que debía llevar a Shine hasta el rey ah el único que conoce el paradero de nuestra arma definitiva es el rey y Shine es la llave que otorga el acceso a ella se dice que con esa arma puedes acabar con cualquier amenaza que sufra nuestro planeta en una ocasión en una es una ocasión que ni pintada para probar el arma definitiva ¿no crees? pero es peligroso ir solo lleva contigo el mega malote en el en tu periplo hasta el palacio se ha cargado a 300 soldados del espacio que camino hasta aquí ¿verdad? pues ya está decidido bueno suerte Ryze las vidas de millones dependen de ti chicos siempre he querido decir esto mamá me parece que tengo que ir a salvar el planeta ojalá esa aventura fuera para otra persona Ryze pero a todo el mundo juego nos llega tarde o temprano la llamada para salvar el universo claro porque todos son personajes de juegos tu padre lo hace cada dos años y siempre regresa a casa es una es una referencia a los juegos repetitivos como Call of Duty probablemente pero debe ir con mucho cuidado ¿entendido? no te preocupes mamá nos veremos pronto espero que los guías cuiden bien de mi hijo va a morir cada dos por tres ya te digo yo y ahora vamos acompañado parece excelente me parece muy bien ahí tenemos el mega malote ah me acompaña de verdad genial bien a ver por aquí ¿qué pasa? ¿por qué te paras? ha tranquilo niño yo me encargaré de que llegues al espacio y salvo de momento quédate aquí y no te muevas se va a morir ¿verdad? yo voy a masacrar a todos los enemigos que conozco con mi ataque ataque con lazos mega atómicos y guarnición extra de explosiones mientras si te portas bien a lo mejor hasta te dejo que lo pruebes luego entonces me espero aquí ¿ya? a tomar por viento perfecto parece que esa mina ha sido demasiado incluso para el mega malote venga a continuar ya sé que te mola caerte sobre minas y llevar a las enemigas pero a ver si podrás morirte lo menos posible lo intento lo intento yo no soy muy bueno con esto con calma pues chicos 20 minutos exactos yo creo que lo vamos a dejar por aquí vamos a ver si como ya les dije chicos quiero saber si quisieran una serie de este juego o quisieran que lo subiera todo en en un directo si lo jugáramos en directo para jugar entre nosotros como ustedes quieran chicos quisiera saberlo así que ya saben chicos me dejan su comentario en la en la en la caja de comentarios a ver si desean o un directo o una serie así que chicos vamos a hacerlo por aquí muchísimas gracias a todos los que vieron el video espero que les haya gustado y hasta el próximo video adiós 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 ¡Suscríbete al canal!